A continuación vamos a escuchar las palabras del señor Gobernador de la Provincia de Corrientes. Habla el doctor Gustavo Adolfo Valdés. Muy buenas noches a todos. Habíamos dicho que iniciábamos medidas de evaluación semanal y tomamos algunas medidas que realmente fueron de alguna manera bien consideradas por la sociedad y que tuvieron éxito. Pero vamos a mirar antes de comenzar a analizar esas medidas, vamos a comenzar a observar cómo estamos en cantidad de casos. La Provincia de Corrientes hoy registra 42 casos positivos, de los cuales tenemos 35 casos recuperados, es decir, personas que sufrieron la enfermedad y están recuperados. Y tenemos 20 activos. Lo otro importante de rescatar, de resaltar, es que hoy tenemos el nexo de esos contagios que están claramente identificados. Esos nexos son de personas que vinieron en su momento del exterior, también de personas de provincias vecinas. Después tenemos el nexo, como se denomina, que es del servicio penitenciario y del sistema de salud del Hospital Llano, que ha sido controlado, chequeado, y que en este momento, gracias a Dios, no tenemos circulación viral ciudadana, que es fundamental para poder tomar las medidas que vamos a tomar. También quería decirles, quería mostrarles el resultado de esta información que nos mandan a nivel nacional y que nosotros estamos utilizando para poder conocer la movilidad de las personas en distintas ciudades. En general, nosotros podemos ver que la República Argentina tiene una movilidad del 56% aproximadamente, y que Corrientes está en el 61%. Por lo tanto, tenemos una movilidad en general que es aceptable, ya que tenemos casos positivos en la ciudad de Corrientes y tenemos en el interior zona blanca, como se le llama, que es zona donde no ha circulado y no tuvimos registrado ni un solo caso. Por lo tanto, podemos ver el comparativo de Corrientes con el país. Vemos que el 1 de mayo un 43%, la República Argentina en general un 38%, y siguen con 52, 44 el 3. El 5 de mayo podemos ver un 55, 51, 58, 52 para el 6 de mayo, y podemos ver el último de los días, un 61, 56. Y como pueden observar, Corrientes se mantiene estable en el número, el porcentaje de actividad que va teniendo y vemos que a nivel país esta cifra se va incrementando. Cuando analizamos dos ciudades que son pobladas del interior provincial, donde la movilidad y el índice de movilidad es comparable y aceptable estadísticamente, podemos ver que en general tenemos a la ciudad de Corrientes con un 61%, a la ciudad de Goya con un 64% y a Paso de los Libres con un 65%. La ventaja es, entre Goya y Paso de los Libres, que no tenemos circulación viral, pero estamos con niveles de lo que fue la semana pasada, con niveles que están por encima de lo que nosotros en principio hubiésemos mirado y visto que eran los recomendables. Pero, reitero, al no tener circulación viral ciudadana, al no tener casos positivos, son también recomendables esos números. Pero ahora vamos a ver que cuando analizamos lo que dijo el Presidente de la Nación el día de ayer, comenzamos en el interior de la República Argentina, comenzamos en fase 4. ¿Qué quiere decir esto? Que es aceptable una movilidad cercana al 75%, pero tenemos que seguir siendo cuidadosos. Si nosotros tenemos contagio y tenemos mucha movilidad, nosotros podemos llegar a tener inconvenientes. Por eso Corrientes entra conjuntamente con otras ciudades del interior y con otras provincias, entramos a fase 4. Esto quiere decir que podemos otorgar mayor movilidad a todas nuestras ciudades. Por eso vamos a estar analizando cada una de estas medidas. Y las medidas que vamos a tomar en esta fase 4 del Gobierno Provincial son las siguientes. En el tema de comercio, vamos a volver a las horas habituales de apertura y cierre, de manera que podamos, en esos horarios, despachar con esa habitualidad, sin descuidar las medidas de distanciamiento establecidas anteriormente, de acuerdo a los metros cuadrados de atención al público, de acuerdo a las filas por fuera de los comercios, de manera que nosotros podamos dilatar la mayor cantidad de tiempo posible y tratando de evitar siempre que la gente se aglomere en esos comercios. Por supuesto, no olvidar que en los comercios tienen que haber el distanciamiento adecuado, la provisión, la utilización de barbijos, el alcohol en gel, la distancia y todas las medidas que indiquen las autoridades sanitarias para poder hacerlo. Esta es una buena noticia, que los comerciantes, las cámaras, la tienen que usar con muchísima responsabilidad y que los intendentes tienen que también aprovechar y optimizar todos los recursos del municipio para lograr que el comercio despacio vaya retornando a su habitualidad, con los cuidados del caso. Reitero, con los cuidados del caso. Por otro lado, nosotros tenemos actividades físicas. En cuanto a las actividades físicas, nosotros habíamos dicho que tenemos los intendentes, tenían la potestad de poder autorizar de lo que eran caminatas y lo que era trote en cada uno de sus, o corridas, en cada uno de sus municipios. Y ahora tenemos que tratar de incorporar otras actividades. En la ciudad de Corrientes, conjuntamente con el intendente municipal, comenzamos a establecer zonas donde algunas zonas establecía y controlaba la provincia, otras la municipalidad de la ciudad de Corrientes, y han dado muy buen resultado. Por lo tanto, en cuanto a esas salidas, vamos a estar incorporando un 50% de personas más que puedan solicitar en los lugares habituales. Esto es la costanera de la ciudad de Corrientes, la zona del campus, y exactamente alrededor del ex-aeroclub. Y eso vamos a estar incrementando en un 50% más, porque los espacios así lo permiten y ha sido una actividad controlada. Hay que volver a solicitar el permiso y vamos a estar incorporando a los mayores de 65 años. Se ha incorporado en la ciudad de Corrientes un nuevo espacio que hemos consensuado que va a ser para los mayores de 65 años, donde vamos a establecer el máximo de los cuidados. El máximo de los cuidados. Preferentemente, preferimos que estén en su domicilio, que estén los más cuidados posibles, pero en muchos de los casos hay prescripciones médicas, es aconsejable que puedan salir también, pero que en ese lugar tenemos que tener el máximo de los cuidados. Por lo tanto, vamos a poner ahí el ojo y vamos a poner ahí toda la potencia que tenga el Estado de la provincia, la municipalidad, para brindar a los mayores de 65 años y que estén en ese lugar lo más cuidado posible. Y cada uno de los intendentes van a designar esas zonas de trabajo, de esparcimiento, del modo y la forma que estamos haciendo. También estamos incorporando otros deportes que tienen que ver con la actividad física. Estamos hablando de deportes individuales que no tengan contacto. Estos deportes tienen que ver con el tenis, tiene que ver con el padle, tiene que ver con el remo individual, tiene que ver también, por ejemplo, con el golf, tiene que ver con la equitación individual para actividades, pero con turnos y sin habilitación de vestuario. Por ejemplo, el caso de natación en pileta individual sin utilización de vestuario y otorgando turnos de manera que no haya aglomeramiento. Estas son las actividades permitidas. En cuanto a los niños, que es el mayor número de personas. Nosotros consideramos que las distintas ciudades tienen que establecer los espacios, los turnos, los modos, las formas, de manera que los chicos tengan por lo menos dos salidas a la semana que puedan ser recreativas. En el caso de la ciudad de Corrientes, vamos a tener medidas específicas, lugares autorizados para los chicos en donde van a estar saliendo. Por ejemplo, los lugares habilitados son el horario de la mañana, la utilización del parque Mitre, la utilización de la costanera que usábamos a la tarde para las actividades de mayores, van a ser utilizados por los niños. Pero vamos a estar otorgando turnos, y van a ser cuatro turnos. Vamos a incorporar otras plazas, por ejemplo, el Parque Cambacuá, la Plaza de la Cruz, la Plaza Libertad, la Plaza Cabral, la Plaza, concretamente ya les digo, la Plaza Mercosur, la Plaza Torren, la Plaza de la Laguna Seca, de San Pantaleón, en el barrio San Jerónimo, el Ecoparque y todos los otros lugares que establezca la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, con menores de 14 años. En esto tenemos que ser absolutamente prudentes, tenemos que ser comprensivos, tenemos que optimizar la mayor cantidad de espacio posible, de manera que no haya contacto entre los chicos y la persona responsable, y vamos a estar estableciendo cuatro turnos que van a tener que estar solicitados solicitados por permiso.corrientes.gov.ar barra permisos, que todos saben cuál es el mecanismo. Vamos a estar estableciendo cuatro zonas, de 8 a 10, de 10 de la mañana a 12, de 14 a 16 y de 16 a 18. Pares los días lunes, miércoles y viernes, e impares los lunes, los martes, jueves y sábado. Esta es una modalidad que nos va a permitir a nosotros poder, de alguna forma, comenzar a dar movilidad en modo prueba para ver cómo salimos con los chicos. Una persona adulta con los chicos convivientes de la casa hasta 14 años. Los que tienen más de 14 deben solicitar el permiso con la modalidad que veníamos estableciendo en la capital. En el interior los intendentes son los que van a establecer esta movilidad. Pero es fundamental en este tiempo que nosotros sepamos de que comenzamos a dar un paso más. Un paso que es difícil, un paso en el cual tenemos que estar muy atentos todos, que es el cuidado de nuestros niños y de nuestros mayores. Le pido a los que salgan, que tengan la responsabilidad, que obedezcan las indicaciones de las autoridades municipales y provinciales que vamos a tener en cada uno de esos lugares. Que nos comportemos adecuadamente, que evitemos el contacto y la distancia entre las personas que están en esos lugares. Estamos hablando de plazas, poner no más de 14 grupos de personas, no más de tres, en cada uno de esos horarios y vamos a comenzar a probar esta modalidad que está dando resultados. Pero con mucha precaución, con muchísimo cuidado. Es fundamental que estemos absolutamente atentos. También quiero decirles que tenemos que usar el barbijo obligatoriamente en la vía pública. El barbijo no es una bufanda. Vemos que algunos utilizan mal el barbijo. Vemos que algunos utilizan flojo el barbijo. Vemos que algunos utilizan sin cubrir la nariz. Y es fundamental que nosotros nos cuidemos entre todos. Por lo tanto, vamos a dar instrucciones a la policía de la provincia de Corrientes para que aplique multas conjuntamente para los que no utilizan el barbijo. El barbijo en esta modalidad y en estos modos de movimiento que nosotros vamos a tener es de estricto cumplimiento para absolutamente todas, todas las personas. Y tenemos que cumplirlo. Es fundamental para que en esta etapa tengamos éxito, que lo podamos hacer entre todos. Por eso, quiero agradecer en definitiva a todos los que están haciendo posible que nos salga bien esta cuarentena. Principalmente a la paciencia de los correntinos, al cumplimiento del acatamiento de normas de cada uno de los correntinos, porque con su esfuerzo nosotros hemos logrado concretar un hospital de campaña que realmente es, la verdad, un récord de hacerlo en 50 días. Que es fundamental que nosotros podamos tener un lugar para que todos los correntinos podamos acceder a la salud pública. Los que tengan recursos como los que no tienen recursos. El que vive en la capital como el que vive en el último de los pueblos de la provincia. No solamente con el circuito que nosotros hemos establecido a través de salud pública, de tener un circuito aparte del servicio de salud pública en general, que es un circuito COVID, donde también tenemos dos aviones que están preparados y equipados para mandar en caso de emergencia a cualquier punto de la provincia de Corrientes y trasladarlos a terapia intermedia y a terapia intensiva a la ciudad capital. Por eso, quiero agradecer a todo nuestro equipo del Ministerio de Salud Pública, al Comité de Emergencia de COVID, a todos los que están haciendo esto posible, a nuestro laboratorio central, especial mención que está haciendo un trabajo de análisis de todos los días. Por lo tanto, les quiero agradecer a los enfermeros, a los policías, a todos los que hacen posible que hoy nosotros podamos dar esta respuesta, a los empleados municipales, a los de Espacios Verdes, a los recolectores de residuos, a los intendentes, a los concejales, a los diputados, a los senadores, en fin, a todos los que aportan este granito de arena para que nosotros hoy tengamos esto, esta manera de ver las cosas, esta forma de hacer las cosas, que nosotros podamos decir que en Corrientes la pandemia se duplica cada 34 días y que nos permita estar en la cuarta fase y que realmente estamos sorteando cada una de estas barreras. A todos los correntinos, muchísimas gracias, sigamos trabajando, este es el camino, seamos inteligentes, cuidémonos, respetemos cada una de las indicaciones que establece la gente que conoce, que sabe, que ha estudiado para esto. Yo sé que la Virgen, que Dios, nos van a seguir protegiendo porque tenemos la fuerza, la convicción, el carácter de que tenemos que hacer para salir adelante. Son tiempos difíciles y solamente con fortaleza y compromiso vamos a lograr salir adelante. A todos, muchísimas gracias. El señor Gobernador queda a disposición de los medios para las preguntas correspondientes. Una actividad más que me olvidé, le pido disculpas porque estaba buscando, me olvidé de la actividad del ciclismo. El ciclismo va a estar permitido en los lugares que se indiquen y que permitan los intendentes siempre en pares, nunca uno atrás y otro adelante, en pares, al costado de a dos. Nosotros vamos a habilitar en la capital el velódromo y vamos a habilitar un circuito específico porque se necesita en esto distancia. Vamos a habilitar entre ruta 12 y el ingreso a Santa Ana hasta el corredor, hasta el ingreso de Santa Ana, pero sin ingresar a la localidad. Vamos a estar trabajando con los municipios, vamos a estar cuidando y protegiendo y el horario van a tener que solicitar el turno, va a ser de 14 a 16 y de 16 a 18. Esto es la otra actividad que me estaba olvidando, que me hizo acordar el Intendente Eduardo Tazano, que repasamos cada una de estas actividades. Y ahora quedamos a disposición de ustedes para responder preguntas. Muchas gracias. Doctor Raúl Acevedo para Radio 2. La situación de la unidad penal, uno después de, bueno, confirmado el primer caso positivo, ¿cuál es en la actualidad? En la actualidad seguimos con ese caso positivo. Tenemos aislado a la población de mínima seguridad, que es donde ocurrió el caso, pero mientras tanto estamos preparando, en el caso de ser necesario también, que en poco tiempo más va a estar inaugurado, con seguridad y salud pública también, un hospital específico para atender la problemática de COVID, donde vamos a poner respiradores a disposición, en el caso que sea necesario, para los internos de todas las unidades de la provincia de Corrientes. Y va a estar ubicado en el centro de menores, de adolescentes en conflicto con la legislación penal. Así que nosotros vamos a ser una de las provincias que vamos a tener a disposición este tipo de nosocombios. Gobernador, buenas noches. Obregón de Radio Mitre. Teniendo en cuenta el porcentaje de movimiento que usted escribía, ¿a cuánto está permitido en esta nueva etapa? En esta etapa está permitido hasta un 75% de movilidad, que es la cuarta etapa, según indicara el plan oficial del Gobierno Nacional. Nosotros estamos por debajo, por lo tanto consideramos que le podemos dar mayor actividad, con los cuidados y las previsiones del caso. Siempre con la utilización del barbijo, el distanciamiento, limpieza de manos, y siempre resguardarnos de estos dos metros que son fundamentales para no contraer la enfermedad. Daniel Romero, de Radio Sudamericana. Gobernador, preguntarle sobre si hay actividades profesionales que también están pensando ampliar lo que tiene que ver con esta etapa, con esta nueva fase. Y especialmente lo que vimos en reclamos en los últimos días, algunos sectores están pidiendo algún tipo de acuerdo, o mejor dicho, algún tipo de ayuda. Vimos especialmente a los choferes de combis, y también preguntarle si van a tener nuevamente un aporte los maldoneros, los remiseros, ellos que han tenido en su momento un apoyo por parte de la provincia. Hay actividades que estamos por consultar al Gobierno Nacional, que son de inquietud. Los gimnasios no están permitidos la apertura. en ningún punto del territorio provincial, por lo tanto, no lo vamos a hacer. Lo vamos a consultar con el Gobierno Nacional. Tenemos algunos rubros para consultar modo y forma, para dentro de 15 días, 14 días, hasta el 24. Estas medidas son hasta el 24. Por lo tanto, vamos a estar consultando las otras actividades. Lo que tiene que ver, de alguna manera, con gastronomía, con el distanciamiento específico y del caso, que tenemos que estudiarla, ver cuál es el modo, la forma, y qué es lo que necesitamos para poder reactivar este tipo de actividades. Sabemos que es necesario para esto otorgar subsidios, lo estamos haciendo. Este mes, nuevamente, el sector de la salud va a volver a cobrar un plus. La Policía de Corrientes también va a volver a cobrar un plus. Vamos a seguir abonando a lo que es todo lo que eran subsidios provinciales. Vamos a seguir dándolos, lo que era el Zapucay, en la misma modalidad y forma que lo hicimos el mes anterior. Y estamos tratando de cumplir, en algunos casos, porque no tenemos en padrón los remiseros del interior, los de combi, que también es fundamental. Y estamos trabajando, como se dijo, con los del sector de jardines maternales, que hemos incorporado y había otro sector, pero bueno, que estamos estudiando. También estamos pensando con el Gobierno de la provincia, en algunas actividades, cómo volver a recrear luego de que pase esta cuarentena, cómo darle potencia para que vuelvan al trabajo, fundamentalmente el sector turismo. Fundamentalmente el sector turismo, que es uno de los sectores que está más golpeado en este momento. Pero estamos pensando que en este tiempo vamos a estar presentando los distintos trabajos y vamos a estar trabajando con estos sectores para la vuelta a la actividad. Por eso nos permitimos tomar 14 días para modificarlas, para tomar decisiones hacia adelante, conjuntamente con Nación. Sabemos que lo que está haciendo está funcionando y estar atentos. No descuidarnos, no creer que ganamos y que le ganamos a la pandemia, sino que simplemente estamos con buenos resultados. Y esos resultados se obtienen únicamente cumpliendo las indicaciones. Si vamos mal, ustedes ya saben, volvemos para atrás y volvemos a situaciones donde la movilidad ciudadana va a ser mucho menor. Así que, a cumplir con la normativa. Buenas noches, gobernador. Néstor Luxen, del diario Época. Brevemente, si pueden aclarar la zona que corresponderá a los mayores de 65 años en capital. Parque Mitre. Ajá. Y por otra, una pregunta de índole política. Ayer el presidente de la Nación destacó el rol de los gobernadores y el trabajo articulado, además de la madurez política que se vive, ¿no? Y quería saber si usted tiene algún tipo de conceptos respecto a lo que han emitido algunos dirigentes opositores en la provincia en torno al uso del hogar escuela como un hospital de campaña. Porque fue parte de un poco de lo que se habló en las redes principalmente. Mire, lo que digan los opositores lo pueden decir, los comentarios son libres. La provincia de Corrientes no tiene un solo lugar donde pueda tener esta dimensión, donde pueda tener estas características y donde podamos atender un millón cien mil correntinos. Francisco Tomás González Cabañas de Comunes Litoral. La pregunta es si va a prorrogar la disposición del tope salarial de 50 mil pesos para empleado jerarquizado del poder público o va a ser solo un mes. No, no. Eso sigue, continúa prorrogado. hasta nuevo aviso nosotros vamos a continuar con esos topes prorrogados. Bien, Gobernador Facundo Rojas para Cadena de Radios. Consultarle, bueno, sobre los casos en ciudades de Brasil que son límites con corrientes y ahí se se reforzaron las medidas y otra de las preguntas tiene que ver con un proyecto que han presentado diferentes instituciones de Fútbol 5 justamente para para volver a las actividades ¿cuál es su opinión? Son 65 de las instituciones. Fútbol 5 ni fútbol en general están permitidos son actividades donde todavía van a ser consultadas en su momento y es parte de la consulta que vamos a hacer al gobierno nacional pero no están autorizadas lamentablemente nos gustaría jugar al fútbol sin lugar a duda nos gustaría que vuelva la liga nos gustaría los encuentros masivos pero lamentablemente no se puede no está recomendado no es aconsejable y nos lleva el peligro a nuestras casas pero vamos a consultar de igual forma en cuanto a la otra pregunta nosotros tenemos fronteras con Brasil con Paraguay pero que no hay tránsito de personas sino que solamente hay tránsito de cargas por lo tanto entran y están habilitadas las categorías de tripulantes esto es decir de choferes de camión que puedan entrar a territorio argentino básicamente y fundamentalmente por Santo Tomé por San Borja y por Paso de los Libres Uruguayana en números que se han reducido no con el volumen que había antes pero con un número importante de personas que ingresan todos los días las otras personas que ingresan tienen que ingresar con autorización del gobierno nacional y con un destino específico hasta un máximo de 300 personas por día pero de igual forma tenemos que mirar con atención al Brasil porque estamos viendo la cantidad y los números que están teniendo ojalá que pronto puedan superar esa situación pero hay que mirar con atención no hay que descuidarse lo que estamos haciendo tuvo tiene una valoración positiva por todos estamos en una tasa de duplicación de 34 días en corrientes así que estamos bien y tenemos que continuar de esta manera con las medidas que anunciamos última pregunta que tal gobernador buenas noches cristian fernández canal 13 habló en el principio de su alocución con respecto al tema de comercios y que vuelven a su habitualidad mi pregunta es vuelven a lo que era anterior a la pandemia como tenían los horarios establecidos en los horarios establecidos vuelven a la actividad normal en cuanto a su hora en cuanto a su modo continúan exactamente con el mismo modo de espacios de cuidados de previsionar que no haya aglomeración en cada uno de esos comercios de manera que podamos estar con las mismas condiciones sanitarias pero con un poco más de hora de manera que evitemos el aglomeramiento de personas que no haya que no haya